Hola, hola amigos. ¿Cómo estamos? Un abrazo para todos. Bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en Aviación Flytiger, el canal de los semantes de la aviación. ¿Cómo estamos? Espero que estén muy bien. Bueno, les traje un tutorial que me han venido solicitando nuestros seguidores al canal, no solamente en el directo, sino también a través de las diferentes opciones de contacto, donde nos solicitan cómo se instala y cómo se usa y para qué funciona el Add-on Linker o Add-on Manager, como ustedes quieran llamarlo, que es una herramienta que nosotros, o lo personal, yo uso muchísimo para hacer varios handsets en el Fly Simulator 2020. Entonces, básicamente se trata de un programa que permite administrar los Add-ons, permite administrar los diferentes archivos que el simulador tenga bien para ser usados como tal en el mismo, ya sea aeropuertos, ya sea aviones, ya sea utilitarios, ya sea lo que ustedes quieran descargar de manera voluntaria. Ok, entonces, ¿el programa qué permite hacer? El programa lo que permite es administrar, organizar y en algún dado caso desactivar o activar a placer los que ustedes usan, aeropuertos, Add-ons, lo que les acabo de comentar, para que ya más adelante ustedes puedan, no tengan que estar borre o, bueno, no tengan que estar, digamos, que haciéndolo manual, sino simplemente con un simple paso. Entonces, yo les voy a explicar de qué se trata y para qué funciona, o para, digamos, de qué está compuesto. Bien, lo primero que tienen que hacer en este caso es entrar a la página de flyssim.to y en la barra de búsqueda de búsqueda colocan la palabra Add-on. Así, con doble D. Y le sale aquí algo llamado Add-on-Linker. Le dan clic. Y este es el programa como tal. Así dice, MFS, MS, FS, Add-on-Linker. Este es el administrador que permite precisamente la administración, la instalación y la desactivación de los diferentes add-ons que ustedes están usando en su simulador. Yo voy a hacer una prueba con un, en este caso, con un, con una, con una carpeta que voy a crear en este momento. ¿Ok? Para mostrarles que sí funciona. Entonces, yo lo que voy a hacer es aquí crear una carpeta. Le voy a decir pruebas. La voy a nombrar como pruebas. ¿Ok? La coloco como pruebas. Y aquí en pruebas yo voy a descargar cualquier cosa que tenga aquí en el simulador. Bueno, aquí para el simulador. Vamos a ver, descargar, no sé, por ejemplo. Quiero descargar un checklist. Vamos a ver si me sale. No sé si lo escribí bien. Vamos a colocar check. Check. Ah, bueno, este me gusta. A ver, sí. Check otra vez. Este que dice, ah, pmdg, sumar ice, normal, check this. Este lo voy a descargar. ¿Ok? Ah, bueno, pero también quiero descargar algo que funcione. Algo que funcione en el simulador. Una livery, entonces. Vamos a cargar una livery de un caraván, entonces. Vamos a colocar caraván. Eh, caraván improb mode. Ah, caraván no sé qué. Gran caraván. Este de FedEx. Dice que hace dos años. Bueno. No sé si llega a funcionar porque también los addons que no son recientes puede causar algún problema. Así que probemos otro. Uno que esté reciente. A ver, probemos uno que tenga, a ver, acá dice, dos meses atrás. Caravanes. Caravanes. Este no. Este no. Siete meses. Probemos con otra cosa, entonces. Bloquemos. Seisna 172. Cinco meses. Dos meses. Tile dragger. No sé qué es eso. Seisna 172. Livery. Pero dos años. Es tan simple como parece, ¿no? Qué bueno, entonces, por categorías. Liverys. Cessna. 172. Y busquemos una livery que tenga varias descargas. A ver, FedEx. Mira, este por ejemplo. Esta está buena. Esta azul está buena. Está ahí, Hawk. Descarguemos este. Tata, 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 ok. Muy bien. Vamos a descargarlo. Le digo descargue. Ahí arriba ustedes ven la descarga. Perfecto. Le digo, vamos a pasarlo a pruebas. Ah, bueno, no. Toda no. Toda no. Vamos a pasarlo acá en el escritorio. Listo. Lo vamos a abrir. Le digo, sí, básicamente esto es una livery. Entonces lo paso aquí, lo descargo. Lo paso de aquí directamente del archivo. Vale, ustedes lo van a descargar y lo van a tener en este formato. En el formato comprimido. Ya sea como SHIFT o como RAR. Yo lo que hago es descomprimirlo. La sola carpeta. Y la paso a la carpeta que acabo de crear. En pruebas. Ok. Listo. Ahora. Este lo minimizo. Y voy a descargar. Bueno, yo ya lo tengo descargado, pero les voy a mostrar cómo funciona. Vamos a descargar entonces. Aquí. El addon linker. Addon linker. Ok. Le doy click. Lo descargo. Tomo el principal, que es el que está en verde. Le doy a start. Espero que descargue. Ahí va. Y está bien, yo creo que ahí. Ahí. Lo paso acá. Listo. Y abro el archivo y mira lo que dice. Addon linker. Entonces. Ustedes lo que hacen es coger toda la carpeta, toda la carpeta y las traen a su computadora. Yo ya lo tengo aquí. Yo ya lo tengo acá, así que no lo voy a hacer. Ustedes lo hacen y queda con todos los archivos que están acá así comprimidos. Ok. Van a quedar en carpeta. Ok. En mi caso yo ya lo tengo. Así que no lo voy a hacer para no crear un conflicto. Ahora. Una vez que ustedes lo descarguen y lo tengan en su carpeta, en el computador, en cualquier folder, en documentos, o en cualquier disco aparte, en el principal. Entonces le va a quedar de esta manera. Yo voy a ver aquí mi escritorio. Ok. Y va a quedar así. Le va a quedar así. Así le va a quedar. Ok. Entonces, una vez que lo tengan así, ustedes van a buscar un icono que dice Addon Linker en la aplicación, que parece una herradura. Acá está. Y le van a dar clic y le van a decir enviar a escritorio. Yo ya lo tengo. Solo les les muestro cómo funciona. Entonces acá hay de abrir, enviar, crear acceso directo y ya. En ese caso tendrían el icono del acceso directo. Así lo tenían en su escritorio. Bien. Yo lo tengo en la segunda pantalla, así que lo voy a arrastrar de la otra pantalla para mostrarles. Entonces, una vez que ya lo tenga, lo voy a arrastrar y va a quedar así. Ahí está. Ok. Bien. Una vez entonces tengamos ya listo el archivo, digamos, bueno, el... Hayan descomprimido entonces el Addon Linker, lo hayan pasado a una carpeta y de la carpeta hayan creado el acceso directo al escritorio del Addon Linker. Simplemente lo abren. Y ahí está. Yo tengo en mi caso varios, tengo varios, en este caso varios Addons incorporados. Y solamente quiero incorporar el que acabo de descargar, el de pruebas, el del Cessna, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar, primero que te voy a explicarles el tema de la configuración, aquí en Opciones. Entonces, lo tengo que tener lo siguiente. En Opciones, aquí en la parte de este cuadro blanco, ustedes tienen que agregar el folder en el cual ustedes tengan sus Addons. Yo lo que acabo de crear es una carpeta pruebas, ¿no? Pero yo tengo una carpeta aparte, una carpeta aparte en el disco D, donde le coloqué Addons y donde yo descargo todos mis Addons, ¿ok? Así como si fuera aquí, por ejemplo, el de pruebas, pero yo lo tengo en Addons, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que tener un folder donde tengan sus Addons incorporados. Y lo dejan acá. En donde dice el apartado MFS Community Folder, tiene que colocar la ruta en donde está ubicada la carpeta Community de su simulador. En el caso nuestro, en Steam, la tengo en estos momentos en AppData, Roaming, Microsoft Flight Simulator Package Community, ¿ok? Si la tienen ustedes así, lo mismo busquen en su carpeta comunidad según su AppData. Y, o en Xbox, creo que está en Local Package. Yo les dejo la ruta para los que tienen, en este caso, Microsoft Tienda. Ahora, en Prinsa Folder deben colocar lo mismo que está acá. La misma ruta. Disco D, Addons, donde ustedes tengan su folder donde acaban de descargar entonces lo que acabamos de hacer. La Libre hizo lo que ustedes quieran descargar. La versión Steam, ¿correcto? Nada más, ¿ok? Le dan OK. Y les tiene que aparecer entonces el espacio de la siguiente manera. En mi caso, como yo ya tengo varios Addons acá, pues ustedes van a ver un montón. Pero yo voy a activar el que acabo de descargar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es pasar la sola carpeta de la Libre. Ahí está. La voy a cortar. Bueno, la voy a cortar. Sí, la voy a cortar. Voy a decir, Control-X. Me voy a donde tengo mi carpeta. De Addons. Yo tengo una carpeta de Addons donde tengo todo esto. Ahí están Addons que tengo instalados. Y le digo, OK, miren, entonces ustedes ven acá una barra que dice, un apartado que dice Refresh. Entonces, sí, Refresh. Ahora, ¿qué hago? Simplemente busco el nombre del archivo. En este caso, se me olvidó. Bueno, ¿cómo era el nombre del archivo? Era N5207. Entonces, me voy acá. Le digo N. 0. Y creo que es este, si no estoy mal. Bueno, vamos a pasar aquí. No. Entonces es N057. No. Digámosle como Cessna. No. Tampoco. Entonces, ¿cómo quedó? Buscamos. Bueno, fácil. Buscamos acá. N52 es la cosa. N52. Ahí está. ¿Sí lo ven? Entonces, lo que hago es activarlo. Y ya está. No tengo nada más que hacer. En el caso de ustedes, como es la primera vez que les va a aparecer solamente esto. Y así sucesivamente, cada vez que quieran lo van a activar. Si yo no quiero usar esta Liberty porque no voy a volar el Cessna, lo que hago es simplemente darle clic acá. Y lo desactivo y no me va a aparecer en el simulador. Si está en verde significa que está correctamente activado. ¿Listo? Si todo sale bien, no debería aparecer. Hagamos una descarga adicional. Hagamos otra descarga adicional para mostrarles. ¿Qué tal si descargamos este del Febrero 28 Gold Virtual Race? Sí, descarguémoslo. Dice 172 Garmin 1000. Ok. Me sirve. Entonces, le damos el Download. Ahí está. Lo abrimos. Lo voy a extraer entonces a mi carpeta de los addons. Yo acá la tengo ya lista. Ahí está. La paso. Cierro. Minimizo acá. Refresco. Y ahora busco el archivo otra vez. Búsquelo por la ruta o búsquelo por el nombre. ¿Qué nombre tiene? Gold. Ok. Gold Builder. Entonces vamos a buscar con Gold. Gold. No. No nos sale. Entonces. ¿Virtual de pronto? Virtual Santiago. No. Tampoco. Che. ¿Cómo quedó guardado? Vamos a ver. Vamos acá en Descargas. Textura. Quedó como C172G. Ah, ok. Perfecto. Entonces. Ah, mira lo que acabo de hacer. Acabo de borrar el... Acabo de cerrar el programa. C172G. C172G. Entonces busquémoslo así. C172G. Míralo ahí. Lo activo. Y listo. Ok. Ya quedó en verde. ¿Se acuerdan del otro? November 50. No era 52. ¿Era? Ah, sí. Listo. También está en verde. Listo. Significa que ambos que acabo de descargar están activos. Lo que hago es cerrar esto ya. Cierro, 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 cierro. Y vamos a abrir el simulador. Si todo está bien. Entonces nos vamos a... Vamos a encontrar lo que acabamos de instalar. Entonces. Vamos a esperar entonces. Volvemos cuando el simulador esté arrancado. Listo. Estamos de regreso. Estamos de regreso. Estamos de regreso entonces con la decisión del simulador. Y ahora sí. Vamos a ver entonces. Vamos a comprobar acá. Tengo el Cessna 172 Skyhawk. Bueno, este no es, ¿no? Tiene que ser el 182 Garmin. Que vimos, ¿no? Y ahí está. Ahí lo tienen. Ahí está el ejemplo de lo que acabamos de hacer. Descargamos dos, ¿no? A veces, a veces por tema de edición de las libraries. A veces te pueden aparecer, no te pueden aparecer. Pero bueno, en este caso, miren, ya está. Ahí está nuestro Golden. Vamos a ver si efectivamente estaba la otra, ¿no? Mira que no apareció. Aparece una. Pero la otra no. Claro que no era Garmin 1000. Si no estoy mal. Era 172 Skyhawk. No, este no es. Vamos aquí. Efectivamente no. Ah, sí, míralo. Ahí está. N5207K. Ahí está. Ambas. Ambas libraries están entonces. Bueno. Eso es lo que tienen que hacer ustedes a la hora de instalar distintos add-ons, aplicaciones, ya sea libraries, ya sea aeropuertos, ya sea utilitarios. Es así como funciona el add-on linker. Espero que les haya gustado este simple y breve tutorial de cómo se administran y se instalan sus diferentes add-ons a placer. Y nada, pues simplemente, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Tal vez cuando estemos ya en otro tutorial. Y sigan mandándonos sus correos, sigan enviéndonos su mensaje sobre qué otro tutorial desean que les expliquemos. De momento, pues, Aviación Flight Tiger off. Hasta la próxima. Selector es para todos. Chau, chau. Chau.